Hola amigos de YouTube, este es el canal de AprendeBasic, yo soy Daniel Giraldo y en esta ocasión vamos a mirar la historia de los computadores. En esta ocasión vamos a mirar cómo ha avanzado la historia, lo hemos catalogado por generaciones y antes de comenzar con estas generaciones voy a hacer una mención especial con un personaje que es muy poco conocido en la historia de la informática, probablemente si hablan de computadores pensarán en personas como Steve Jones el creador de Apple o como Bill Gates el creador de Windows, pero la persona que inició este proyecto, el tema de los computadores de crear y pensar que era crear una máquina que hiciera muchos procesos. Toda esta idea fue gracias a este señor llamado Alan Turing. Alan Turing es un matemático enfatizado en el campo de la lógica, criptólogo, pionero de la informática y la inteligencia artificial. En 1937 él publicó un célebre artículo en el que definió una máquina calculadora de capacidad infinita, llamada la máquina de Turing, que operaba basándose en una serie de instrucciones lógicas, sentaba así las bases del concepto moderno del algoritmo. Así Turing describía en términos matemáticos precisos cómo un sistema automático con reglas extremadamente simples podía efectuar toda clase de operaciones matemáticas expresadas en un lenguaje formal determinado. La máquina de Turing era un tanto un ejemplo de su teoría de computación como prueba de que un cierto tipo de máquina computadora podría ser construida. Él ya en su mente tenía en mente que iba a ser por medio de máquinas. Debido a sus conocimientos como en la parte de la informática y sobre todo en la parte de criptología, durante la Segunda Guerra Mundial Alan Turing fue llamado para ser parte de un grupo selecto de matemáticos que necesitaban descifrar los códigos secretos de los nazis. Apareció una máquina llamada la máquina Enigma. La máquina Enigma transmitía información entre bases de, digamos, de los nazis en cierto lado y pasaba información a otro. Entonces, por decir algo, enviaban una información de que el coronel tal va a pasar por tal lado y tiene que entregarle tal información. Entonces, como esa información podía ser interceptada, entonces la máquina de Enigma lo que hacía era encriptar esa información. Cuando nos referimos a encriptar la información significa que él cambia esas palabras, lo cambiaba por letras y por números para que cualquier persona que interceptara esa comunicación no se diera cuenta que era lo que estaba pasando. Habían dos máquinas Enigma. Una de esas máquinas Enigma era la que enviaba el mensaje encriptado y había otra máquina de Enigma que era lo que lo descifraba. ¿Para qué llamaron a Alan Turing? Alan Turing diseñó tanto la máquina como el código para poder descifrar ese mensaje. Entonces, cuando interceptaban la información, la máquina que creó Alan Turing con todo el código lo que hacía era reducir esas líneas de código y descifraban esa información. Con eso ellos podían interceptar cualquier información que enviaban los nazis. Por su parte, los nazis estaban demasiadamente sorprendidos porque no sabían cómo se enteraban si era una invención lo máximo para ellos. Entonces, eso fue uno de los grandes logros que tuvo Alan Turing y fue llamado pues, para que ejecutara esa tarea. Algo que es muy mencionado con la vida de Alan Turing que no fue muy reconocido fue porque él era homosexual. En esa época, pues, se criticaba mucho eso. Lo mandaron a corte, lo iban a encarcelar y le pusieron dos opciones. Una era la pena de muerte o la otra era una castración química. Alan Turing decidió que le hicieran una castración química. Duró mucho tiempo con temas de depresión y cambios hormonales debido a esta castración y al final decidió suicidarse con una manzana envenenada. Esta manzana es la manzana que aparece en Apple. Steve Jobs lo hizo en mención a este personaje, Alan Turing, y por eso el ícono de Apple es una manzana mordida, que es en referencia a lo que hizo este señor Alan Turing. Continuamos. Vamos a mirar el tema de la primera generación de computadores. La primera generación de computadores comprende desde el año 1944 a 1956. En esta primera generación se da la creación de la computadora Mark I, que fue desarrollada por Howard Eichen. Luego sigue la computadora ENIAC, Electronic Numeral Integrator and Calculator, una enorme computadora la cual ocupaba más de una habitación. Pesaba más de 30 toneladas y trabajaba con más de 18.000 tubos de vacío. Por derecho de trabajar con estos tubos de vacío, por eso era que eran tan pesados y tan gigantes. En 1951 se construyó la primera computadora para uso comercial, la cual fue llamada UNIVAC. Esta computadora fue construida para ser usada en la oficina de censos de Estados Unidos. Acá tenemos una imagen de la Mark I. en lo grande que era. Y pues para esa época pues era era una de las inversiones más grandes que tenía, creado por IBM. Luego pasamos a la segunda generación de computadores. La segunda generación comprende desde los años 1959 a 1964. Lo más destacable de esta segunda generación es el reemplazo del uso de tubos de vacío por los transistores, lo que lo hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. Esta segunda generación se reemplazó por el lenguaje de máquina por el lenguaje de ensamblador. Se crearon lenguajes de alto nivel como el COBOL y el FONTR. Además, para el almacenamiento de la información se comenzaron a usar cintas magnéticas. Aunque en esta generación se disminuyó el tamaño y se aumentó la velocidad, aún las computadoras significaban un inconsiderable costo para las empresas. Normalmente lo usaban para temas de censo en Estados Unidos, que fue para lo que inicialmente se crearon este tipo de computadores. Tercena generación del computador. Esta generación comprende desde 1964 a 1971. Y el mayor logro de esta generación es el uso de los circuitos integrados, chip de silicio. Esto hizo que los computadores sean más pequeños y más rápidos. Además, consumían menos electricidad, lo que le hacían que le generen menos cantidad de calor y eran más eficientes. La tercera generación comienzan a surgir los programas o software. La compañía que tuvo Apofeo en esta generación fue IBM, la cual la hace un mercado de computadoras como la IBM 360 y la 370. Ya este es un ejemplo de cómo era lo que miraban, lo que era el tema de la computación de los milicomputadores. Y observen que para esa época no había todavía lo que era la pantalla, la interfaz gráfica. Pasamos ahora a la cuarta generación del computador. La cuarta generación de los computadores se da desde 1971 a 1981. Lo más interesante de esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personales, o PC, lo cual marcaría una revolución en el mundo de la computación. Esto cambiaría la forma de trabajar e incluso vivir de muchas personas en la actualidad. Aparecen las personas como las compañías como Apple e IBM. También se incorpora en esta generación el desarrollo de software orientados tanto para adultos como niños. Y aquí es donde se da inicio al MS2 de Microsoft. Esta es una imagen de los computadores que se empezaron a crear a partir de esa época. Ya empezaron la parte de interfaz gráfica, de los monitores, a incluir los periféricos como son los teclados. Luego vamos a la quinta generación. La quinta generación se situó en los años 1982 a 1989. En estos años, las empresas encargadas de construir computadoras contaron con grandes avances en microelectrónica y en avances de software. En este periodo, cuando surgen las redes o internet, y es ahí donde se dan los más grandes avances. Se da inicio a la inteligencia artificial, que tenía el propósito de equipar a las computadoras con la capacidad racional para encontrar soluciones a sus propios problemas, siguiendo patrones y secuencias. Estas computadoras podrían operar en grandes compañías como la construcción, automóviles y otras que podrían hacer diversas tareas y en un ritmo impresionante. ¿Se acuerdan? Bueno, más o menos para esa época en la que yo había nacido, pues me acuerdo de ver este tipo de computadores. Tanto las computadoras como ya empezaban a verse el tema de los computadores portátiles. Y pasamos por último allá a la sexta generación. Como ya se sabe, la sexta generación se viene dando de 1990 hasta la fecha. En los últimos años nos hemos dado cuenta que los computadores ahora son más pequeños, son más versátiles, son mucho más rápidas. Y el internet es una herramienta indispensable para tanto las empresas como el hogar, el estudio. Casi el 90% de la población hace en algún momento algo en internet. Y por consiguiente, pues en una computadora. Tenemos un ejemplo de los computadores que cómo han avanzado. Y inclusive ya hay todos unos y cada vez van mejorando mucho más este tema de la historia de los computadores. Y ya, pues ese es el fin de esta historia de los computadores. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban para más videos que estaré colgando en la página de YouTube. Que me sigan en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Todo se encuentra en la página de www.aprendebasic.wix.com. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!